y para robar sirven hijos de puto ¡Táscale! ¡Pero tácale! ¡Nudo! ¡Nudo! ¡Aguanta! 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 ¡Sí, bien! En la cara, en la cara. Ahora es lo que se siente, es estar embalado. No ya ya, no le de vuelta, ya no le de vuelta, no le de vuelta. Qué joer p***. Qué joer p****. la cabeza, la cabeza la cabeza la etiqueta, la etiqueta la etiqueta, la etiqueta, esta en la mesa esta en la mesa, esta en la mesa mal estado bien embalado hasta la muerte juntos ahí no más, ahí no más ahí no más ya el choco está en todas mal estado hay que novia hay que novia hay que novia un intento salen salen no bien aquí te daban a un ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!